¡Sí! Ahora los miro. Están aquí aún como un gran equipo, queriéndose y aceptando lo que hicieron mal. No se rindieron, ni cuando hubo dificultades. Tiene mucha razón en lo que dice. No solo son familia, ¡son mejores amigos! ¡Quiero ser una Apple más que nunca! Nosotros también queremos que lo seas. ¡Yupi! Y así es como se hace un mandado. ¿Qué tal? ¿Y cómo están todos? Debes ser Goldie Delicious. ¡Qué gusto conocerte! Ajá. ¿Y quiénes son ustedes? ¡Somos los Apple! Bueno, creemos que todos lo somos. Pero necesitamos tu ayuda para saber si Pinkie Pie es nuestra prima lejana. Ay, ¿por qué no me lo dijeron? Si alguna pony puede resolver este misterio genealógico, soy yo. Ah, bueno. Lamento mucho esto. La verdad, no estaba esperando visitas. Voy a abrir la puerta. Ay, creo que... Necesito aceite... Para las bisagras. Ah, bueno. Ya está. Debo quitar algunas cosas detrás de la puerta. Oh, ah. Suelta eso, cachorrito. Basta. Ven, hermoso. Ven, cariño. Ya pueden pasar. Disculpen el desorden. Ten cuidado. Esas eran de tu tátara, 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 tío Apple Tarta. ¿De quién era esto? Eso es mi almuerzo de hace dos semanas. Y este es el registro completo de nuestro árbol genealógico. No está aquí, ni aquí, ni aquí. Ah, sin duda no está aquí. Aquí está. Vaya. Ah, vaya. ¿Qué dice? No soy una Apple en realidad. Pues esa es la cosa. No lo sé. La página está borrosa. Lo lamento mucho, pero creo que no podría ayudarles en nada. No lo lamente. Está bien. Solo me decepciono un poco que jamás sabré si formo parte de esta familia. Pues yo lo sé, sin duda. ¿A qué te refieres? No puedes saberlo. Solo estoy segura de que no importa lo que diga el libro. O lo que no diga. Has viajado con nosotros. Y con lo que soportaste. Es obvio que eres una Apple de corazón. Increíble. Sí que sí. Y sí. Digan el mejor abrazo familiar del mundo. El mejor abrazo familiar del mundo. Gracias de nuevo por la carreta. Nos vemos pronto. ¿Están seguros de que no quieren llevarse alguno de estos recuerdos familiares a casa? No. No. Los Apple iremos juntos por siempre, pues más que familia somos. No importa si el clima no favorece, somos Apple del corazón. Sí. Twilight coincidió en que esta experiencia debe estar en el diario. Escribiremos que el ser una buena familia no significa ser perfectos, sino poder superar todas las dificultades juntos. Ser capaces de perdonar los errores de los demás. No olvides mencionar que los buenos amigos también pueden parecer de la familia. Sí. ¿Sabes qué? Tal vez yo debo escribir. Soy buena para hacer que todo suene emocionante. Yo soy conocida como una excelente narradora. Yo debería serlo. Oye, ¿a dónde huertos crees que vas con esa pluma? Sí, ¿qué? Yo soy perfecto con las narradoras. No olviden de las cosas. Mírenme. También soy parte de la familia Apple. Estoy discutiendo. Hablo, 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 bla, 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 bla. No me disculpas. Ahora no se pasó. Digo, ya se me olvidé. Digo, ya se me olvidé. Digo, ya se me olvidé.